Hola, soy Raúl Tapia, Director de Desarrollo de Negocios de GMX Seguros. GMX Seguros es una compañía 100% mexicana en donde tenemos productos hechos a la medida de cada una de las actividades que estamos asegurando. En el caso de Hogar GMX, es un producto para el hogar hecho a la medida de lo que necesitan los trabajadores mexicanos. Cubrimos los principales riesgos desde incendio, terremoto, hasta los daños que puedan ocasionar sus mascotas. Para mayor información sobre este producto, puedes consultar este portal. Adicionalmente, en los módulos que tenemos junto con nuestra compañía hermana Argos, pueden darte información muy especializada sobre este producto, tanto en las oficinas centrales del sindicato como en las oficinas de las secciones sindicales. Toda la gente que está en nuestros módulos está altamente capacitada para resolver todas tus dudas.